Ayer te vi partir, te fuiste de mi lado Eres mujer malvada, mujer sin corazón Ayer te vi partir, me has dejado muy solo Llorando por tu ausencia, llorando tu pasión Ayer te quise mucho, te di mi corazón Paso y al recordarte, te tengo compasión Ayer te di mi amor, te adoré con locura Mas hoy te doy la mano y que te vaya bien Hoy brindas tus besos por licores Cambiando mi cariño, por nada, por mentiras Malvada, no regreses nunca Pues mi vida ha cambiado Y hoy no quiero tu amor Ya no quiero tu amor, mujer malvada Ayer te vi partir, te fuiste de mi lado Eres mujer malvada, mujer sin corazón Ayer te vi partir, me has dejado muy solo Llorando por tu ausencia, llorando tu pasión Ayer te quise mucho, te di mi corazón Paso y al recordarte, te tengo compasión Ayer te di mi amor, te adoré con locura Mas hoy te doy la mano y que te vaya bien Hoy brindas tus besos por licores Cambiando mi cariño, por nada, por mentiras Malvada, no regreses nunca Pues mi vida ha cambiado Pues mi vida ha cambiado Y hoy no quiero tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!